sentada muy bien muerta muerta muy bien se murió queen pobrecita muerta muerta sentada sentada muy muerta muerta ahí está es un muerto que se mueve demasiado esto no muerta muerta muerto para sentada sentada ahí sentada muerta muerta ahí está murió queen pobre ella muerta sigue mordiendo igual pobrecita era buena todos la queríamos arriba vamos muy bien muy bien sentada sentada ahí está saluda la gente chau decirle chau gente yujuuu me llamo queen yujuuu yujuuu